De la Candelaria de Tuineje nos vamos a la Candelaria de la Oliva. Ayer las fiestas iban a comenzar a partir de las 5 de la tarde. De hecho, un equipo de Onda Fuerteventura estuvo por allí presente. Sin embargo, este fenómeno meteorológico impidió que se desarrollaran con normalidad y se han aplazado hasta hoy, viernes, día 28. Sara Estevez, concejala y persona responsable de estas ambiciosas fiestas que se están llevando a cabo en el pueblo de la Oliva. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, informar que hoy sí, ¿no? Sara, hoy empieza todo a partir de las 5. Tenemos previsto de que así sea. Ya hasta última hora de la noche se han estado ultimando todos los detalles, cuidadosamente, para que todo vaya como tenga que ir. Y bueno, esperemos que sí, que ya hoy arrancamos con los conciertos, que eso siempre ha estado ya todo preparado y todo listo. Y a la vez, pues, por fin con la famosa feria, ¿no? Con la famosa feria que, bueno, está dando muchísimo que hablar, Sara, a través de las redes sociales. Ya daba que hablar cuando estaban en el montaje. Pudimos comprobarlo a través de las redes de Onda Fuerteventura. Y ahora ya que están absolutamente, bueno, pues todas esas atracciones montadas. Impresionante esa noria de casi 50 metros de altura. Una noria que hay que recordar que es un poquito más rápida que la que se instaló en Gran Tarajal, que llamaban El Mirador. Esta es un poco más rápida. Pero ayer había muchísimo público, sobre todo juvenil, que estaba concentrado en el entorno, viendo un poco y esperando esa apertura. Bueno, la apertura del parque de atracciones. Hoy a las 5 de la tarde. También actos culturales relacionados con estas fiestas, Sara. Bueno, pues hoy tenemos el concierto de los 600 con sus versiones, aparte de su animación y su cercanía con el público, que creo que no se lo deberían de perder. Todavía tenemos disponibles localidades. Y luego, pues también nos vienen los grandes, ¿no? Nos viene desde los cantantes de La Guardia, Frontera, Danza Invisible. Y entonces, bueno, creo que va a ser un momento de recordar esas canciones que para muchos marcaron su juventud, su adolescencia. Y para otros, la niñez, ¿no? Así que nos meteríamos todos en esa máquina del tiempo, pues recordando buenos momentos que tanta falta nos hace ahora mismo. Pues eso, ¿no? Tener buenos momentos, tener una sonrisa, una alegría y sobre todo, pues olvidarnos de muchas cosas. Bueno, ¿hay también un partido de fútbol hoy, coincidiendo con las siestras de La Candelaria? De eso sí no te puedo decir, porque eso realmente lleva a deportes. Y lo último que sé es que estaba previsto a lo mejor el cambiarlo, el cambiarlo para otra fecha, pero no estoy segura. Ayer, como te digo, como hemos estado ultimando detalles con respecto al tema de las ferias y demás, pues no sé que me comentaron algo de esa probabilidad, pero no sé si se va a hacer efectiva o si simplemente hubo algo que pensaron en hacerlo y demás. Así que no te sé decir con seguridad. Bueno, en principio hay un partido de fútbol. Veremos a ver si no se suspende, como viene sucediendo y lo está contando muy bien Yolanda Martínez, la compañera de deportes. Pues como está ocurriendo que se están suspendiendo prácticamente todos los partidos este fin de semana por cuestiones relacionadas. En este caso es un partido entre hombres y mujeres lo que se había pactado con una recaudación que iba a ir destinada a la Isla de La Palma. Lo veremos a lo largo de esta mañana si finalmente ese Club Deportivo de la Oliva lo va a celebrar o no, dependiendo también de otros factores, con una entrada además de dos euros en este caso. Bueno, fiestas de la Candelaria que continúan mañana. Sara, con un plato fuerte. José Vélez, a partir de las nueve de la noche. Así es. Pues tenemos, creo que era hora de que estuviera por el municipio de La Oliva. Y bueno, pues este año viene para pasar las fiestas. Es como el plato fuerte que, bueno, que está todo agotado. No, no hay, no quedan entradas. Ese sí no queda entrada disponible. De acuerdo. José Vélez, agotadas las entradas, por lo tanto. El domingo es el Festival del Humor de La Candelaria con la actuación del trío Zapatista. Vemos por ahí que tenemos más protagonistas, más protagonistas al otro lado. Sí, bueno, hoy me ha tocado, pido disculpas, pero hoy me ha tocado un poco, tengo a mi hijo enfermo y me ha tocado lidiar pues con esto de la fiesta y a la vez pues un poco la maternidad. Así que yo pido disculpas, pero creo que a más de uno y de una pues le habrá pasado. Bueno, aparte de que esto forma parte de la vida, ¿no? O sea que no, nada, ninguna disculpa y menos por un niño que llora. Sara, para no cansarla, en este momento que hay un programa que está además replicado en todas las redes sociales, está en la web de Onda Fuerteventura, se puede consultar con mucha accesibilidad. ¿Qué suponen también las fiestas de la Candelaria o qué han supuesto en el municipio de La Oliva? Hombre, yo creo que supone volver a tener unos eventos que yo creo que hace aproximadamente, bueno, desde el siglo pasado que no se tenían eventos de esta envergadura y aparte pues con todo el tema de la pandemia pues no había sido posible el poder tener pues una agenda cultural, festiva y de ocio controlado así, ¿no? Siempre íbamos con pequeñas cositas, probando, viendo cómo reaccionaba pues el público, la gente y cómo evolucionaba la propia pandemia, ¿no? Creo que ahora mismo pues tenemos algo más parecido a lo que solíamos tener en cuanto a fiestas patronales. Y también pues supone volver a marcar en el mapa del municipio la localidad de La Oliva, que bueno, que tampoco sabíamos que estaba ahí culturalmente, porque sí que culturalmente es muy fuerte a nivel turístico, pero ya a nivel local pues no es un lugar, un pueblo de referencia, ¿no? Siempre gastronómicamente acudimos a otros pueblos, en cuestión de fiestas vamos a otros pueblos por otras fiestas, pero sin embargo La Oliva se había quedado un poco olvidada. Creo que ha supuesto volver a situar en el mapa el pueblo de La Oliva y asimismo pues darle vida, porque si pasan por la mañana ven un montón de gente desayunando en las diferentes bares que hay, gente paseando, gente preguntando, por la tarde pues ya ustedes mismos, el equipo de Onda, pudo ver que efectivamente había mucha juventud y había mucho movimiento independientemente que la feria no estuviera activa. Entonces creo que es volver a reactivar el pueblo de La Oliva que tanta falta le hace y sobre todo darle vida. Bueno, pues darle vida, recordar algunas de las tradiciones, compartir dentro de lo que permite la COVID, disfrutar de un parque de atracciones como nunca se había visto, quizá también algún concierto, hay opciones absolutamente para todos. Es lo que nos propone La Oliva, concretamente nuestra señora de la Candelaria, hasta el próximo día 13 de febrero. Mucho ánimo en un fin de semana que queda por delante muy intenso, Sara. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad que viendo que todos los que vengan lo disfruten, pues con eso ya evidentemente nos quedamos todos bastante tranquilos. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias, Sara Estevez, concejala del área. Buenos días, un abrazo.